Hoy descubrí el amor al final de tus besos Y encontré la canción que Dios me prometió Hoy descubrí que tú, hoy descubrí que yo Sembramos el amor y el amor floreció Y me besaste y me subiste hasta la cima del cielo Y me contaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor y mi amor eres tú Ahora te amo como yo nunca había amado en la vida Tú te metiste como el agua bendita Y me premiaste con tu amor, con tu amor y tu luz Mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios y así es el amor Mi amor eres tú, tu loco soy yo Y mi amor eres tú, tu loco soy yo Me enseñaste Dios, así es el amor Mi amor eres tú, tu loco soy yo Y es que uno nunca se imagina Y es que uno nunca se imagina Y quien le va a llenar el alma Y con tu amor llenaste mi mirada Y mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios Así es el amor, mi amor eres tú Y tu loco soy yo Viviana Rosalvo y Marlon Bernier Hemos parado la canción Para anunciarles que desde Bogotá Acaba de llegar uno de mis mejores amigos De la música ¡Que viva Juancho de la Espriella! ¡Bienvenido! Juancho Ni salude Haga el pase que a mí me gusta porque La gente quiere verlo ¿Cómo dice? Salvatore Salvatore Y Manuela de la Espriella Bendecido Para mi amigo Alex Corte Luciana, su sepanito y su mamá Oye, Rodrigo Álvarez En Miami Que lo repita Que lo repita Que lo repita Oye, Rodrigo Álvarez Oye, Juan Carlos Martínez Y Mireya ¡Adiós! ¡Adiós! Con cariño para Ariel y su linda Luciana Bautista Bendito sea el hombre que dio el primer beso Y bendita la mujer que también lo besó Bendito el acordeón que se dejó tocar Salieron tan perfectos los planes de Dios Y me besaste y me invitaste a caminar en tus sueños Me regalaste un corazón más sincero Porque hoy te amo con amor y es amor de verdad Ahí cuando te sueño Yo he visto como Dios dibuja tus labios Yo he visto como Dios nos junta al amado Antes de conocerte Dios ya sabía la verdad Que mi amor eres tú, tú loco soy yo, tú loco soy yo Me enseñas de Dios, así es el amor Mi amor eres tú, tú loco soy yo Que mi amor eres tú, tú loco soy yo Me enseñas de Dios, así es el amor Mi amor eres tú, tú loco soy yo Así como el amor de Mónica Paola Llanes Y mi tocayo Wilfran Triana Que viva Juancho, el de Friella, hombre ¡Viva Juancho, el de Friella, hombre! ¡Viva Juancho, el de Friella, hombre! ¡Viva Juancho, el de Friella, hombre! Gracias.